Hoy nace una canción que destroza el corazón Revienta toda la pena que da solo el pulmón Que tira un par de letras de que sirve un montón Si ya poca sangre le queda a este corazón Ya no resistió y se me murió Era el final de un amor que con el tiempo se perdió Siento el castigo de aquel amor que se alojó en mi interior Dentro de mi sistema por buscar a alguien mejor Y no me voy a quedar solo en la cuerda floja Ya que de momento mi vida se vuelve loca No sé cómo explicar, en el momento me estalla Este cor a la terapia pido por irla a buscar No es fácil aceptar la pérdida que tengo ya Y pensar que ahora es otro el que hoy la alumbra De manera el momento se ahoga Por falta de aire mis venas ya no funcionan No es fácil aceptar la pérdida que tengo ya no funcionan